¿Cómo se va a instruir la situación de las mujeres que pueden ir allí? Esto es importante para la policía, para la intendencia, para el Mides, para el NAO, de que cuando surge, cuando pasa esta situación, a cualquier hora, a cualquier día, pueda haber una derivación directa. Porque hoy el tema es muy engorroso, tenemos que movilizar muchas instituciones, no tenemos un lugar fijo, entonces genera mucho más esfuerzo. Y la idea es que además las mujeres estén mejor atendidas, poder tener un seguimiento, que puedan estar ahí el tiempo necesario para hacer la revinculación y todo el trabajo técnico que requiere. Y bueno, un poco la idea del proyecto es esa. ¿Está establecido ya el lugar donde va a funcionar? Sí, tenemos el lugar, tenemos todo lo que son los mobiliarios para el lugar, tiene que estar acondicionado para niños también, así que desde lo que es dentro de Mides, el equipo de UCC, de Uruguay Crece Contigo, y el equipo de violencia también van a ser parte de este trabajo. ¿No sabes que la mujer, la madre en todo caso, puede llegar a ir con sus hijos también? Sí, la idea es que sea para mujeres con niños en situación de calle o en situación de violencia.